¡Aquí está el nombre del delincuente, Eduard, ahí está, fue en salida a Leiva! Además hay tres prófugos que eran parte de una banda, los hermanos Eduard y Maximiliano fue en salida a Leiva, ambos condenados por los delitos de robo con violencia e intimidación. Eduard fue en salida, debía estar en prisión, sin embargo el año 2021 decidió quebrantar la condena de 10 años por cometer un delito de robo con intimidación. Se escapó desde la cárcel de Valparaíso, desde entonces no se supo nada de él. Hasta este domingo cuando fue detenido en medio de un procedimiento policial donde murió la sargento segundo Rita Olivares. Yo le vi el rostro y tengo la foto en mi celular y en la grabación, es un tipo muy agresivo sabiendo que yo era una persona, soy una persona de la tercera edad, pateándome en el suelo. Esa vez en julio del 2017, Eduard vestido con un polerón gris la apuntó con un arma y la golpeó reiteradamente. El sujeto junto a su hermano Maximiliano le robaron 200 mil pesos y algunas especies en su minimarket, ubicado en el sector del Belloto, en Quilpue. Los carabineros y la PDI llevaron las cámaras y el primero que salta por el mesón a agredirme a mí fue en salida. El nutrido historial del Ojitos de Piscina, como es conocido, inició a sus 14 años cuando fue condenado por un robo, sanción que cumplió con libertad vigilada. Entre el 2009 y 2011 también fue sancionado por delitos de iguales características. El 2014 fue detenido por receptación, así pudo arreglárselas para seguir cometiendo delitos hasta el 2017, cuando fue condenado a 10 años. Pero como si fuera una historia digna de una película, luego de estar dos años encerrado, escapó de la cárcel. La concurrencia al posguerjo mediterráneo por recientemente jugar el río. Por semanas, Eduard trabajó haciendo un hoyo de 50 por 50 centímetros en su celda. Aprovechándose de la espesa niebla de la mañana del 23 de julio del 2021, Eduard con otras cinco personas se abalanzaron contra dos funcionarios de gendarmería y huyeron desde la cárcel de Valparaíso. No tiene ninguna explicación. Esta persona estaba cumpliendo condena por otros delitos cometidos previamente y se fugó de la cárcel con algunos de sus colegas. Algunos de ellos, presuntamente, también partícipes de este hecho. Y han estado más de dos años prófugos del cumplimiento de esa condena. En el mismo sector donde hizo el robo por el cual fue condenado a 10 años, Eduard Fuenzalina intentaba robar en una casa, cuando la patrulla de la Sargento Segundo Rita Olivares apareció en el lugar. Un disparo en la cabeza terminó con la vida de la funcionaria. Si bien escapó del lugar, fue detenido por personal policial. Durante la misma jornada se arrestó a Miguel Acevedo Tauda, de 26 años, supuesto cómplice del Ojitos de Piscina. El sujeto cuenta con causas por maltrato de obra a carabineros el 2002 y 2013. Además, se le acusó del robo de un vehículo motorizado en Quillota el 2014 y un robo de bienes nacionales de uso público el 2015 en Limache. Sin embargo, la policía habla de que por lo menos habría otras cinco personas que escaparon del lugar en medio de la balacera. Uno de ellos, Luis Vicente Martínez, quien fue detenido este lunes por personal de la PDI. Tiene antecedentes penales, el detalle de ellos será dado mañana a conocer en la audiencia de control de detención. No está en situación de prófugo como el imputado que pasó a control el día de ayer. El detenido había sido condenado el año 2016 por el delito de robo con violencia y debía cumplir cinco años de cárcel. Sin embargo, el 2020 recibió un indulto conmutativo en medio de la pandemia cuando le faltaba un año por cumplir la pena. El último detenido por el caso tendrá su control de detención este martes y se espera que también esté presente el día miércoles, momento en el que estarán también Eduard Fuensalida y Miguel Acevedo. Todos serán formalizados por el robo frustrado y el crimen de Rita Olivares.